En otros temas, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán informó que luego del levantamiento del paro indefinido de labores para instalar la mesa tripartita de negociación con los gobiernos estatal y federal se han hecho pocos acuerdos. Indicaron que últimamente no se ha vuelto a llamar a la Comisión Única Negociadora ni sentado la mesa tripartita y aún así las cuatro mesas técnicas se han instalado y trabajado de a poco. Asimismo, la CENTE destacó que a los docentes de servicios eventuales, los cuales llevan más de un año sin cobrar, no se les ha pagado, aun cuando el gobierno se comprometió a pagar en cuanto se levantara el paro, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Además, tiene el compromiso del pago de dos bonos para el 15 de marzo, pero no se han calendarizado los bonos que restan por pagar, causando incertidumbre entre la base, la cual se encuentra indignada y molesta, puesto que les pidió buena voluntad para la resolución del conflicto, pero en lugar de ello sigue la represión administrativa. Finalmente hicieron un llamado a los distintos órdenes de gobierno a que se suman a su papel, que llamen a sentar de nuevo la mesa tripartita para resolver este conflicto. De lo contrario, retomarán las movilizaciones.